quiero aprovechar para explicarles el pasaje de hebreos 10 del 1 al 12 no lo voy a explicar todo sólo voy a leer algunos versículos antes de leer los pasajes para que el pasaje haga más sentido les voy a dar un poco de contexto histórico bíblico ok y luego le voy a dar una explicación pertinente para nuestro para nuestro tiempo como se puede ver una aplicación de lo que se nos dice aquí ok les explico entonces miren en el antiguo testamento dios estableció un sistema de sacrificios sustitutorios por los pecadores para que la gente pudiera mantener su reconciliación o su relación con dios lo voy a decir así cuando las personas en el antiguo testamento cometían un pecado ellos sabían que pecaban contra dios todos los que pecamos lo sabemos todos los que hacemos lo malo en nuestra conciencia que está escrita en nuestros corazones nos indica que está mal delante de los ojos de dios desde adán y eva ellos habían descubierto que a través de el sacrificio de un inocente el culpable podía ser perdonado una especie de intercambio de responsabilidad adán y eva pecaron contra dios y dios les había dicho que si pecaban morirían y en lugar de morir ellos dios sacrificó animales para cubrirlos a ellos con pieles y obviamente para quitarle la piel a un animal pues lo tienes que sacrificar entiende y así se establece el precedente de que uno es cubierto por el sacrificio de un inocente para que uno pueda mantener su relación con dios siglos después dios formaliza el sistema de sacrificios no es que lo inauguró desde adán y eva se inauguró están captando el punto simplemente lo formaliza haciéndolo parte de un sistema ritual en la ley de moisés y dios separa a un grupo de personas llamadas sacerdotes de la familia de harón levitas o sea entre todos los humanos de la tribu de israel entre todos los israelitas una de las doce tribus la de levi de entre todas las familias de los levitas una familia la familia de harón ellos van a funcionar como sacerdotes ahora ya no tienen permiso cualquier persona de ofrecer sacrificios sólo los sacerdotes levitas hasta aquí estamos en la misma página todos ok así que cuando los creyentes en dios cometen un pecado ahora en lugar de ellos mismos ir a ofrecer el sacrificio tienen que ir con el sacerdote a ofrecer el sacrificio el sacerdote va a ofrecer sacrificio por ellos me están siguiendo aquí verdad si la familia tiene suficiente dinero trae un animal un cordero un becerro normalmente el sacerdote le pone las manos al becerro al cordero y dice señor que los pecados que cometió aquí luis se le transfieran a un animal y luego el animal era sacrificado y la sangre se tomaba un poquito de la sangre y se esparcía en el altar del sacrificio y eso cubría los pecados de luis pero si luis peca otra vez pues cuántos becerros va a estar llevando al año entonces dios daba una provisión para los pobres que no podían estar llevando animales grandes podían llevar animales pequeños palomas ok y a los que eran súper pobres que no podían llevar palomas siquiera entonces podrían llevar un poco de harina y el sacerdote esparcía la harina y la sangre de las palomas también sobre el sobre el sacrificio cualquier persona podía pagar unas palomas también esto era una enseñanza para ellos de que no deberían de pecar a la ligera porque costaba trabajo reparar el daño si verdad cuesta dinero y cuesta trabajo ir hasta allá pero había muchas veces que ellos pecaban sin darse cuenta pecados por ignorancia le llama la biblia entonces cuando el pueblo pecaba por ignorancia entonces dios estableció un día al año a mediados del mes séptimo del calendario judío era el día de expiación expiación significa pago pago de pecados pago por el pecado el día de expiación entonces el sumo sacerdote traía dos animales uno para ser sacrificado y el otro para ser soltado en el desierto después de transferirle todos los pecados de todos los creyentes en conjunto los pecados por ignorancia ese día era muy solemne era el día del perdón por así decirlo y entonces el sacerdote decía señor que todos los pecados de todo el pueblo todos los que pasaron los que quedaron en el año pecados por ignorancia se le pasen a este animal y perdona a tu pueblo por este año entonces sacrificaba un animal para con la sangre rociar y el pueblo quedaba cubierto por ese año de sus pecados y luego el otro animal era soltado en el desierto y ese es ese envío al desierto a que el animal nunca se perdiera era un simbolismo donde Dios decía así como este animal se va cargado con nuestros pecados así Dios nunca más va a volver a reclamar tus pecados son alejados de ti así como el oriente está lejos del occidente así el señor alejó nuestros pecados nos alejó de nuestras transiciones este sistema se practicó ahora cuántos cuántos sacrificios tenían que ofrecer los sacerdotes toda la vida toda la vida desde los desde los 25 años hasta los 50 años los sacerdotes se la pasaban trabajando en el templo ofreciéndose pues imagínense cuánta gente cuántos pecados así que día y noche estaban los pobres sacerdotes ahí en sus turnos que les tocaban ofreciendo sacrificios cuando menos uno en la mañana y uno en la noche toda la vida todos los días imagina costaba estaba difícil mantener la relación con Dios no pero cuando viene el nuevo testamento se nos explica ahora que eso que todo eso eso que todos ellos hicieron era un era un un adelanto de una obra perfecta que Dios iba a hacer se profetizó en el libro de Isaías en Zacarías en Daniel que el Mesías iba a venir a morir por los pecados del pueblo estaba profetizado así que ellos empezaron a dar cuenta el vínculo que había entre el sistema de de reconciliación y de comunión con Dios con la obra futura del Mesías y cuando viene Jesús eso es lo que hace Jesús ya carga con los pecados de todos ofrece un sacrificio una vez y para siempre entonces el sistema sacrificial del judaísmo cumplió su finalidad no quiere decir que estaba mal simplemente estaba cumpliendo su propósito y llega a su consumación en la cruz de Cristo hasta aquí está todo claro entiende es decir es como cuando un niño está en la escuela toma sus clases todo el año hasta que llegue el día de la graduación después de la graduación todavía tiene que ir a clases no si o no después de la graduación el alumno todavía tiene que ir a clases no entonces las clases eran malas no es que simplemente cumplieron su propósito llegaron a su término una vez que se completó el propósito está claro por eso después de la muerte de Cristo el sistema sacrificial cumplió su propósito no es que fue malo era de Dios pero simplemente cumplió su término por eso hay un acto simbólico de Dios en los evangélicos en los evangelios cuando Cristo está en la cruz y muere dice él entregó su espíritu y muere que le pasa al velo del templo se abre porque dice ya no tiene que el sacerdote estar afuera para entrar y salir ya está abierto ya se acabó este propósito se terminó ahora entienden bueno de modo que la epístola de los hebreos se escribe a los cristianos que después de haber conocido el evangelio y creído en Cristo y entendido que su sacrificio es perfecto y suficiente estaban siendo tentados a volver a la práctica del sistema de los sacrificios de animales ¿por qué? porque quisieran volver a algo que ya cumplió su finalidad porque los estaban persiguiendo porque muchos judíos no se convirtieron al cristianismo ellos decían que el cristianismo no era la verdad por tanto tenían que seguir ofreciendo sacrificios ¿está claro? pero muchos si habían confiado en Cristo pero sus papás los amenazaban con desheredarlos las autoridades les confiscaban sus propiedades los perseguían ¿te imaginas? una pequeña familia de cinco hijos el mayor no sé tendremos 14 años algo por el estilo y de ahí todos más chiquitos y de pronto te dicen la mala noticia ¿quieres seguir siendo cristiano? sí pues vas a perder tu casa tu trabajo y si sigues así pues te podemos castigar y a tu familia o sea era algo muy pesado tener que salir huyendo pero si no quieres nada de eso regresate ofrece los sacrificios no seas traidor a la patria entonces para muchos de ellos una fe débil era una tentación seguir practicando esos ritos ¿entienden? pero hay un grave peligro ¿cuál es el peligro de seguir practicando los sacrificios después de entender el mensaje del evangelio? a ver ayúdenme ¿cuál es el peligro? exactamente o sea que lo que Cristo hizo no es suficiente hay que ayudarle con sacrificios de animales imaginan comparar a Cristo con los animales antes de que Cristo viniera se entendía porque su finalidad era didáctica ¿entienden? o sea los sacrificios enseñaban de lo que Cristo iba a hacer pero Cristo ya vino por eso cuando esto sucede dice ¿qué prefieres tú? ¿ver la sombra de un objeto o ver el objeto? ¿qué es mejor? ¿la sombra es una mentira? no pero es tan borrosa comparada con el objeto que no se puede ni comparar bueno todo el sistema del judaísmo era la sombra de lo que había de venir ¿y qué es entonces el objeto? Cristo Cristo y el cristianismo es el cumplimiento de los propósitos de Dios ¿por qué quisiera yo regresar a una sombra cuando ya tengo la realidad? ¿están entendiendo? pero era mucho más peligroso que solamente un retroceso era una especie de blasfemia porque regresar al sistema de sacrificios era como decir el sacrificio de Cristo no sirvió necesitamos otra vez el trabajo de los sacerdotes de día y noche y animales era como escupir el sacrificio de Cristo como decir no sirvió realmente lo que él hizo ok a pesar de todo lo que he dicho ustedes lo entendieron al menos entendieron la lógica ustedes no no de acuerdo pero entendieron la lógica a pesar de todo lo que he dicho ahora voy a recorrer eso para allá después con el tiempo con el tiempo después de que el cristianismo dejó de ser perseguido al tercer y cuarto siglo de la era cristiana se mezclaron ideas paganas con el cristianismo y el cristianismo terminó adoptando una mentalidad al paso de los siglos similar a la del judaísmo ¿por qué lo dices Luis? ¿qué pasó? explícame bien bueno ahora ¿cuántos de ustedes fueron al igual que yo católicos? levanten la mano en el catolicismo romano para los que no sabíamos pero esto es fácil de verificar porque no estoy inventando todo se puede verificar a las reuniones que hacen los creyentes dentro del catolicismo romano se le llama misa a eso ¿entienden? nosotros no le llamamos misa aunque a veces la gente nueva le dice vamos a misa a la misa cristiana pero no es misa hay una diferencia entre la misa y el culto de adoración cristiano bíblico porque la misa desde el esquema católico romano hermanos es un sacrificio la misa bajo el concepto católico romano ustedes pueden ver el catecismo romano el catecismo de la iglesia católica y y es fácil ahora que tenemos el internet es muy fácil de verificar la información en el catolicismo romano en la misa ahora ya no tenemos ministros tenemos sacerdotes entienden el nuevo testamento dice que todos los cristianos somos sacerdotes pero ahora bajo el esquema tradicional católico no todos son sacerdotes solo algunos entienden segundo en la misa se le llama el sacrificio de la misa porque a la hora de la comunión a la hora de que se participan los elementos el sacerdote católico va al altar toma el pan la hostia y luego hace una oración donde él invoca la presencia espiritual de cristo del cielo para que venga del cielo y se meta al pan y así sucede un acto que en el catolicismo se llama la transubstanciación es decir hay una transmisión de la sustancia de cristo al pan por eso en el catolicismo el pan es cristo no simboliza cristo no representa cristo es cristo mismo y si es cristo mismo entonces le puede adorar por eso existe en el catolicismo romano la adoración al santísimo que es la hostia en un marco de oro y la gente se postra y lo adora porque dentro de esa lógica el pan es cristo según la transubstanciación entonces cuando el sacerdote invoca cristo para que cambie la sustancia del pan en su propio cuerpo luego lo parte y cuando parte la hostia el sacerdote católico delante de todos los creyentes él está literalmente según la explicación católico romana sacrificando a cristo una vez más por los participantes a esa misa a esto la iglesia católica le llama el sacrificio incruento de cristo significa sin cruento sangre sin sangre pero sacrificio todavía entienden lo que estamos diciendo ahora ya no se sacrifica un cordero ya no se sacrifica una paloma ya no se sacrifica un becerro ya no se sacrifica un carnero se sacrifica cristo mismo en la hostia pero tiene que partir la hostia y entonces una vez que cristo ha sido sacrificado incruentamente porque no hay sangre por los miembros a esa misa ahora ellos se comen al cristo sacrificado en ese momento así que bajo el esquema católico romano bajo el dogma católico cristo es sacrificado cada día miles de veces en cada parroquia alrededor del mundo entienden eso ahora si después de haber dicho eso quiero traerlos a hebreos capítulo 10 versículo 1 pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros ahora ya entienden que quiere decir esto verdad la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan claro que no porque había que hacerlo cada año si no los hacían perfectos había que hacerlo otra vez y otra vez porque no podían hacerlos perfectos dos de otra manera no habrían cesado de ofrecerse ya que los adoradores una vez purificados no tendrían ya más conciencia de pecado o sea que si esos sacrificios de animales fueran suficientes con una vez se habría tenido para siempre versículo 3 pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año y está hablando del día de expiación versículo 4 porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados nunca nunca los sacrificios de animales quitaron los pecados solo los cubrieron solo los tapaban por un año por eso el año que entra había que volverlo a hacer hay una diferencia entre cubrir el pecado y quitar el pecado ¿entienden? muy bien entonces versículo 5 por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice sacrificio y ofrenda no has querido pero un cuerpo has preparado para mí me voy a saltar hasta el versículo 11 ciertamente todo sacerdote está de pie pausa ¿de qué sacerdotes está hablando en su contexto aquí este versículo? de los sacerdotes levíticos del judaísmo ¿está claro? no está hablando de los sacerdotes católicos porque según la biblia los sacerdotes católicos no son sacerdotes estos es otra cosa que inventaron los cristianos otra cosa porque los sacerdotes católicos no son israelitas no son levitas no son de la familia de Aarón no sacrifican animales no se visten con un atuendo especial no usan un turbante o sea no está hablando de los sacerdotes católicos aquí está hablando de los sacerdotes levíticos ¿entienden? cuando se escribió esta carta todavía no existía el catolicismo en sí está hablando del judaísmo ok entonces ciertamente todo sacerdote está de pie pues obviamente hermanos ¿cómo se ofrecen los ritos? ni modo que acá por control remoto ¿verdad? no pues el sacerdote tiene que estar parado haciendo todo el ritual está el santuario afuera del santuario unos pies adentro del santuario está el altar del sacrificio a un lado del altar del sacrificio hay una bandeja grandota se llamaban ellos el mar el mar que era una tina donde había agua donde se limpiaban y luego limpiaban las ofrendas y se los todo eso que se decía tenían que estar parados están haciendo su trabajo ¿entienden? ¿con qué frecuencia? versículo 10 perdón versículo 11 ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo ¿cuántas veces? muchas veces ¿qué? los mismos sacrificios y observen lo que dice que nunca pueden quitar los pecados ¿eran malos los sacrificios? no simplemente eran insuficientes ¿está claro? como si alguien dijera es malo tomarse la medicina ni te cura pues sí pero si no me la tomo me enfermo ¿verdad? aunque me la tome diario tengo alta presión me la tomo y con eso sale allá abajo eso de eso está hablando aquí los sacrificios te ayudan a sobrevivir hasta que llegue la cura o hasta que llegue la muerte pero cuando Cristo llegó llegó la cura esa es la diferencia ¿ya para qué te tomas la medicina? bueno esos sacrificios nunca pudieron quitar los pecados pero 12 Cristo habiendo ofrecido ¿cuántos sacrificios? dice ahí la Biblia ¿cuántos? uno solo un solo sacrificio ¿cuál es ese hermano? el de la cruz ¿entienden? el de su cruz el sacrificio de su cruz por los pecados ¿para cuánto tiempo? para siempre pero Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados ¿para siempre? ¿qué hizo? ¿por qué se sentó? ¿por qué no se sentaban los sacerdotes? ¿por qué no se sentaban? ¿por qué estaban de pie? ¿por qué no acababan el trabajo? hasta que acababan se sentaban ¿cuándo acababan? no acababan solamente llegaba otro reemplazo y a seguirle la chamba porque esos son unos pecadorazos ¿no? y los sacrificios no quitan el pecado pero cuando Cristo ofrece su sacrificio asciende al cielo ¿qué dice la Biblia que hizo? se sentó ¿qué significa eso? se acabó ya no necesitamos hacer ese trabajo ¿entienden lo que estamos diciendo? wow esto es precioso ¿o no? Cristo está sentado ¿y dónde está sentado? a la diestra de Dios ¿el lugar del privilegio cuál era? ¿verdad? al lado derecho del anfitrión a la diestra de Dios 13 esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies por lo tanto hermanos algunas aplicaciones de vez en cuando es importante yo creo recordar de qué se trata todo esto del cristianismo y también la cena del Señor hermanos miren número uno el pan que comemos en la cena no es Cristo esto está a la diestra de Dios es un símbolo ¿entienden? es diferente cuando oramos para que Dios bendiga el pan yo no tengo poderes para hacer bajar a Cristo del cielo y meterse un pan no el pan es el pan esa pequeña hostia galleta como lo llamemos es pan todavía pero tiene un significado simbólico nos recuerda ¿ok? Jesús dijo no sólo de pan vivirá el hombre el pan es un simbolismo de lo que sustenta nuestra vida ¿entienden? Cristo es el que nos da vida eterna comiendo el pan nos acordamos quién es nuestra vida eterna es un recordatorio de la vida que tuvimos por causa de la muerte de él y la copa nos recuerda su sangre porque sin derramamiento de sangre no había perdón sin el derramamiento de la sangre de Cristo no habría perdón para nosotros tomar la copita me recuerda que mis pecados ¿qué les pasó? han sido perdonados y quitados todos de una sola vez y para siempre por eso el culto cristiano no es misa porque no es sacrificio ¿entienden? por eso yo no voy a la misa católica porque por omisión sería como yo condescender que Cristo siga siendo sacrificado no no puedo el autor de Hebreos no iría ¿entienden lo que digo? hagan de cuenta que ponemos un letrero ahí afuera que diga pasen nos invitamos aquí al sacrificio de Cristo del domingo 29 de mayo ¿perdón? oye pero el otro que no fue suficiente no, no fue suficiente si ustedes quieren el beneficio del sacrificio de Cristo tienen que venir a la de hoy porque tienen que confesarse cada semana y comulgar cada semana y si entre semana me muero en pecado entonces vengan también entre semana a misa y si en la noche entonces también tenemos una misa en la noche por eso es lo que es ¿entienden? por eso hay misa diario en la mañana y en la noche porque regresaron a lo mismo ahora ocupan el sacerdote día y noche haciendo los mismos sacrificios que no quitan el pecado porque si los quitaran si el pecador fuera perfeccionado con uno de sus sacrificios ya no habría necesidad de seguir yendo pero sigue habiendo necesidad bajo ese esquema ahora solamente estoy diciendo algo ese esquema que ellos practican por bonito y pintoresco que parezca sin ánimo de ofender es falso no da ni quita nada solo lo que la sagrada escritura dice entonces como le hace uno para recibir el perdón verdadero de los pecados no es viniendo al culto cristiano no ni confesándole los pecados a un sacerdote o un pastor o no es según la biblia experimentando la pasando por la experiencia de conversión es decir un día cada persona tiene que entender lo que dije hoy tiene que oírlo que Cristo es el que murió por nuestros pecados el hijo de Dios tiene que oírlo y entender que de que se trata la obra de Cristo y número dos una persona debe aceptarlo una cosa es entender algo y otra cosa es estar de acuerdo ¿entienden? y después de aceptarlo las personas tienen que apropiárselo son tres cosas oírlo aceptarlo como verdad apropiárselo por medio de la fe es decir el ejemplo que ya hemos dado número uno yo oigo lo que significa el evangelio número dos acepto que es verdad número tres me lo apropio es como un náufrago que está en el mar y no sabe nadar y le dicen este objeto te puede salvar se llama salvavidas y el náufrago dice que salvavidas es una dona gigante aceptó que es cierto o no no lo acepta no cree que es un salvavidas pero otro náufrago que no sabe nadar dice no si yo creo que si me puede salvar ah bueno entonces lo oyó uno lo oyó pero no lo aceptó otro lo oyó pero si lo acepta entonces ya nomás porque acepta que eso es un salvavidas se va a salvar no todavía no porque todavía se va a ahogar si no se apropia del salvavidas ¿se entiende? aunque entienda no es suficiente con entender todavía está bajo el riesgo de ahogarse hasta que se agarre del salvavidas la mano la mano del pecador con la que se agarra de Cristo es la fe hermano el arrepentimiento es soltar mi propio salvavidas es dejar aquello en lo que yo estoy confiando eso es arrepentimiento dejar mi pecado pero también dejar mis buenas obras en las que yo me he aferrado para salvarme arrepentimiento es eso y la fe es la mano con la que agarro a Cristo digo acepto que Cristo murió no solo murió para salvar murió para salvar a quien para salvarme a mi este salvavidas para quien es es para mi y yo sigo diciendo no pero mire este salvavidas yo estoy bien gordote no me puede a mi no me va a aguantar no entonces lo acepte o no no pues yo digo no hombre este salvavidas está más fuerte que suficiente para salvarme a mi otros días es como yo este es mi salvavidas yo acepto el salvavidas porque si no estoy perdido por la fe acepto que la muerte y la resurrección de Cristo son suficientes para mis perdón y mi salvación ese acto la Biblia lo llama la conversión yo me convierto a Cristo si te conviertes a Cristo entonces Cristo dice de veras me acepta si ok estás dispuesto a decirlo al mundo ah no que vergüenza entonces yo me pregunto si deberás lo aceptar verdad entonces una persona dice yo si estoy dispuesto a aceptar a Cristo si te llaman protestante a mi no me importa si me llaman pirulí o lo que me llaman no me importa lo que la gente diga yo solamente confío en ti ok entonces si no te avergüenzas de seguirme entonces confía en mi para empezar bautízate como que bautízate si mira vamos a hacer vamos a hacer otro vamos a hacer una representación para tú seguirme a mí estás dispuesto a morir a lo que creí a lo que pensabas y creías y empezar una nueva manera de vivir confiando en mí aquí a los que se mueren los enterramos así que de forma simbólica en el bautismo la persona es sepultada en el agua porque le está diciendo al mundo he muerto pero luego es sacada del agua que eso representa borrón y cuenta nueva una nueva manera de vivir ahora voy a vivir en pos de cristo una nueva vida eso significa el bautismo que yo he entendido el evangelio que yo he aceptado el evangelio y que me he apropiado del evangelio y que no me avergüenzo de que el mundo lo sepa y que estoy dispuesto a confiar en cristo en lo que me vaya mandando aunque a veces me parece difícil y luego celebramos la cena del señor para recordar eso que el hizo para nosotros para perdonarnos y que dependemos de él para nuestra vida de él y que dependemos de él Gracias.